Pues comenzamos la explanada de hoy hablando de cultura en nuestra ciudad, en concreto de teatro. Y es que dentro de poquito ya llega la tercera edición del Festival de Teatro Clásico y contamos en nuestro plato con María Dolores Padilla, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Alicante. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida de nuevo a la explanada, esta vez con otro tema apasionante. Hablamos de Van Gogh hace muy poco y ahora de teatro, que también es un ámbito que está creciendo cada vez más en nuestra ciudad. Es un placer para mí venir a contaros todas las iniciativas que desde la Concejalía de Cultura estamos trabajando para todos los ciudadanos. Y por supuesto, contarte que a principio del mes de septiembre presentamos lo que es la tercera edición del Festival de Teatro Clásico de Alicante. En esta ocasión, como novedad, lo vamos a hacer en el Teatro Principal. Los demás, los otros dos años, se ha hecho en el Castillo. Nosotros entendíamos que el nivel que queríamos tanto de obras como de montajes y ahora cuando te cuente un poco toda la infraestructura en la que hemos conseguido unir en este tercer festival, pues era imposible, era inviable hacerlo en el Castillo de Santa Bárbara. Entonces, encontramos que el lugar idóneo era, sin lugar a dudas, el Teatro Principal de Alicante. Y entonces, bueno, pues esa programación va a ser los siete eventos que vamos a tener y también queríamos que todas las personas que estaban implicadas en este proyecto, que es ambicioso y además es muy bonito, pues también pudieran tener presencia en sus instalaciones y al igual también el mostrarlo en las nuestras. Y ahora te contaré un poquito todas las actividades. Y entonces, bueno, pues ha sido una apuesta por parte de la Diputación y del Ayuntamiento, que vamos unidos de la mano en este proyecto, el hacer un teatro, pues como el que vamos, una tercera edición como la que vamos a mostraros ahora. Y por supuesto se han unido Aguas de Alicante y otras muchas instituciones, como es Casa Mediterráneo, el Instituto Valenciana de Cultura de Alacán, también la Biblioteca Cervantes Virtual y, bueno, y otras instituciones y otras empresas que, bueno, les ha encantado nuestro proyecto y ahí estarán con nosotros. Es el primer año, además, que se trabaja estrechamente con el Festival de Teatro Clásico de Mérida, que tiene tantísimo peso a nivel tanto nacional como internacional. Sí, bueno, para nosotros yo creo que es un logro el haber conseguido que ese festival, que es el de mayor prestigio, tanto en nuestro país como fuera de él, pensar a que Alicante podía ser la segunda extensión de ese Festival de Mérida. Y bueno, pues eso yo creo que es importante para nuestra ciudad y somos la segunda ciudad después de Tarragona que tenemos ese honor. Aparte del cambio de ubicación, ¿hay otras novedades para este año? Bueno, pues como te comentaba, hacemos 12 actividades paralelas, que ahora os las voy a enumerar, y hemos aumentado también el número de espectáculos. Hemos pasado a 7 espectáculos. La última edición, creo recordar, que fueron 4. Y además, bueno, pues también hemos incorporado una compañía internacional de Lisboa, de Portugal, que eso también le da un carácter internacional a este festival y con el ánimo de seguir incrementando la próxima edición. ¿Para qué días está previsto? Pues mira, está previsto desde noviembre hasta febrero. Claro, porque se presentó hace poco y podríamos pensar que en breve va a comenzar, pero no, no, todavía queda un tiempo para que dé comienzo, ¿no? Sí, lo que lo hemos anunciado con mucha antelación porque creemos que es así como deben anunciarse los eventos de nuestra ciudad para que todo el mundo pueda, bueno, pues acomodar su agenda y su vida, pues a lo que no se puede perder de actividades que esperamos que les atraiga muchísimo. Pues si te parece, vamos a empezar por el principio, lógicamente. Por supuesto. ¿Qué actividades, qué obras vamos a poder disfrutar? Bueno, pues mira, vamos a comenzar con Nerón, con Raúl Arevalo. ¡Me digas! Sí, con el televisivo y actor de cines sobre todo. Pero bueno, en esta ocasión lo tendremos con Nerón. Y Nerón, ¿eh? ¡Qué amigable es! No, no era un personaje muy amigable. No, no, desde luego. Y bueno, pues eso, además con actores muy conocidos como Iziar Miranda, José Manuel Seda, Diana Palazón, Francisco Vidal, Javier Lago, bueno, es una producción del Festival de Teatro Clásico de Mérida. Y bueno, pues el autor es Eduardo Galán y la dirección es de Alberto Castrillo Ferrer. Eso es el 15 de diciembre. Ahí estamos viendo alguna foto de la obra. A Raúl Arevalo parece que le está dando un parraque. Bueno, vamos a continuar. Sí, esa actuación tendrá lugar en el Teatro Principal. De las siete, seis serán en el Teatro Principal y una será en el Arniches. En el Arniches será Mestiza, que es la dirección de Yayo Cáceres, que es la aportación del Instituto Valenciana de Cultura al festival. Continuaremos con Benur el 12 de enero y el 13. Ahí están, las cuadrigas. Que todo el mundo, que todo el mundo ha visto en la película. Comentaros que la carrera de cuadrigas está muy bien solucionada, porque yo creo que ver en teatro una carrera de cuadrigas, eso va a ser bastante complicado. Pero bueno, siempre como está ahí llana por medio, esa solución siempre raya en el buen humor y en la diversión. Y eso es lo que podremos ver en esta divertida versión de Benur. Y no será tan larga, a lo mejor, como la película, porque si no... Y además, bueno, esa enemistad que todos conocemos, ¿no? De Benur con Mesala. Bueno, pues aquí será un poquito distinta con un final que, bueno... Ay, que lo tenemos que ver. Exacto, nos sorprenderá, nos reiremos, nos divertiremos y bueno... Y ya veréis cómo no es como la película, pero bueno, ha tenido muchísimo éxito en el festival. Continuamos, si te parece, con la siguiente obra. Sí, por supuesto. El día 2 de febrero tendremos El Rey Lear, de la compañía Atalaya Teatro, una compañía de muchísimo prestigio en España. Y bueno, es una adaptación de la obra de William Shakespeare. Y la dirección y la dramaturgia será de Ricardo Iniesta. Que no tiene nada que ver con el futbolista. Ahí estamos viendo... La verdad es que son todo obras de primer nivel, ¿eh? Por eso hemos intentado, bueno, pues hacer un festival, yo creo que de muchísimo nivel, de muchísimo peso artístico, de obras que se han visto en el Festival de Mérida, que sabemos que han tenido un éxito arrollador, y han batido este año todos los récords de público. Y nosotros queremos que Alicante no se lo pierda. Muy bien. ¿Tenemos más obras? Tenemos más obras. Continuaremos con Electra, que es la compañía que antes os he comentado, que era nuestra apuesta internacional, la compañía Do Chapitó. Y bueno, pues una compañía también de muchísimo prestigio, y lo podremos ver en el teatro principal. Y seguidamente... Continuaremos con Esquilo, el 9 y el 10 de febrero. Esta obra, bueno, pues el autor Esquilo, es a cargo de Rafael Álvarez el Brujo. No me digas. Con música en escena. Y bueno, como siempre, su versión particular de este Esquilo será la que les va a encantar al público. Claro. Porque sabemos que es un éxito absoluto también de público, porque es que la gente en Alicante, el público, los alicantinos adoramos al Brujo. Cierto, cierto. Es que es un espectáculo que seguro que a todo el mundo le sorprende y le encantan partes iguales. Exacto. Y ya no que tienen que quedar muchas, ¿o sí? Todavía me quedan dos. Ah, sí. Bueno, las dos últimas. Continuaremos con... A ver. Lo tengo por aquí. Que son tantas que es normal. Continuaremos con Fedra, discúlpame. Ah, mira. Con Lolita Flores. Lo iba a decir, digo, Lolita. Exacto, es que yo me animo contándoos todo y bueno, ya había perdido la noción. Lolita, que es una intérprete maravillosa. Sí, con esa versión que ella hace de Fedra y también ha batido los récords de público y de crítica en el festival. Y creo que no me he dejado absolutamente nada. Ya está. Pero me queda hablaros también un poquito de las actividades. Claro, porque no solo las obras. Que es que son tantas. Y bueno, deciros también que las actividades que hemos preparado para este festival, hemos hecho un guiño a la mujer, sobre todo a la mujer creativa, a la mujer creadora. Y también en que todos los lugares, los espacios que tenemos en Alicante, también ponerlos en valor, porque lo que queremos es que este festival esté en el estrato cultural de la ciudad y que todo el mundo pueda también aprovechar y ver nuestros espacios. Por ejemplo, lo primero que tenemos para el 2, el 9 y el 16 de febrero son unos cuentos en los pozos de Garrigós. No me digas. Sí, como colabora con nosotros Aguas de Alicante, pues como no, que podamos conocer. Oye, ¿qué escenario tan original? Es un escenario magnífico, es una actuación para los peques y es además la posibilidad de poner en valor ese magnífico espacio que tenemos. Y luego continuaremos con algo que también ya estamos colaborando, el teatro y el MACA, pues Art Classic en el MACA. Y ahí tendremos dos talleres familiares sobre artes escenoplásticas, siempre todo sobre los mitos grecolatinos. Claro, en esa línea. Y estarán el espacio Inspira y Extrarradio y Susana Guerrero, que es una escultora. Intentamos ahí unir arte, los dos artes, el escénico y el arte plástico. La verdad es que es un programa completísimo para quien quiera verlo con detenimiento y ajustar horarios a su agenda y demás. ¿Dónde puede hacerlo? Imagino que en la página del ayuntamiento aparece. Exacto. Solamente deciros, pues ya sé que no me queda mucho tiempo. Tendremos una charla en la Casa Bardín con Lola Blasco, que fue... Te iba a comentar, digo, si tenemos aquí una Alicantina, que ha sido súper premiada. El Premio Nacional de Literatura Dramática 2016. Eso lo haremos en la Casa Bardín, colabora con nosotros, colabora la Diputación. Y talleres y charlas en la Sala Nuria Esper, a cargo de Magui Mira, una prestigiosa directora y actriz. Y luego Toni Misocchi, también alicantino, y estuvo en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, también durante siete u ocho años. Eso es un poco así, por encima, todo el repaso a todo lo que nos espera en esas fechas. Y ya remitimos a todos nuestros espectadores a, como ya digo, ver toda la información detenidamente. Si lo ponéis en el buscador, obviamente aparece Teatro Festival de Teatro Clásico en Alicante. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Por haber venido a la explanada y habernos contado un poquito de todo lo que se va a hacer en esta edición. Y ojalá consigamos que Alicante se posicione también entre los primeros puestos de la cultura nacional. Esperemos que sí. Muchas gracias. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida estamos de vuelta. Gracias. 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 Gracias.